y que pase gameplayers hoy estamos en un nuevo vídeo muy especial de minecraft en el cual mirad lo que he descubierto os gusta y además hoy estoy con dixel hola chicos que pasa que pasa y hoy y hoy venimos a construir nuestra casa definitiva en maglans que mirar lo que hemos descubierto y esto está muy tocho porque nos hace ayudar demasiado con la construcción no si esto es una cosa que estoy sensuando las coordenadas vale y es una cosa muy chula porque nos va a ayudar a construir nuestra casa submarina que estará debajo del mar a partir de ya que será nuestra super casa no hombre y bueno nos vemos en las entradas de la isla en la cual vamos a hacer estar construyendo bueno chicos ya estamos en la superficie y ahora que toca dixel pues ahora toca construir la casa no pues si primero nos tomamos las botellas de respiración y a ver si dixel nos para de pegar y que sepáis de que como visteis en el anterior vídeo como visteis en el anterior vídeo tengo un canal secundario los que no veáis los capítulos en este canal están en el canal secundario no dixel bueno a ver yo he buscado por youtube su canal secundario y no me aparece ya es que apenas tengo subs así que todo el mundo que se ve en este vídeo ir corriendo a suscribiros no poner enlace poner enlace si lo voy a dejar en los comentarios para que lo vean en los comentarios para que lo vean bueno pues vamos a buscar la zona que creo que han encontrado para llevados hacia aquí y es que literalmente es un gran limitante no tener que ir debajo del mar bueno a ver mira en verdad me te pego me estoy muriendo bueno pues aquí estamos vamos a ir construyendo todo la casa y hoy haremos la base pero habrán otros episodios en los cuales iremos construyendo cosas tipo como que como hay como le digo como la decoración y todo eso no la decoración y todo eso no no hay lag bueno pues aquí vamos a hacer nuestra casa definitiva de maglans teníamos otra que luego os la enseño cuando el señor mata a dixiel en algún momento espero que no sea ya y bueno dixiel ya está construyendo el suelo vale muy bien dixiel pero tienes tierra 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 arena arena digo arena no ese voy a voy a por ella tú vas construyendo esa estructura y yo voy a por arena vale ojo vale voy a coger 64 y vamos a pasar la cámara rápida no pues si yo pasamos la cámara rápida venga no el escape no es madre Bueno, construí el pequeño techo Ya que tengo algo de piedra Yo también te ayudo ¿Vale? Para... Te voy a ayudar porque realmente Este capítulo que no sea Muy corto Y realmente hemos conseguido Algo de piedra Que nos va a servir muy útil ¿No? La piedra Y la arena también para poder secarlo Y que no nos ahoguemos que a la vez que entramos ¿No? O cogemos mi pico de piedra Este será el sótano No, este será La entrada Y el sótano O sea, donde realmente viviremos No No, claro, ese tío Ese es mi hombre Es lo malo de vivir en el agua Gario Es que hay que ir abajo en el agua Tiene un montón de... Es una cosa que no tuve Tengo una espada de piedra Menos mal Porque con este espada de piedra Lo que voy a hacer va a ser matar A este zombi Que a ver si va a ser sustituyente No No es verdad Que bien Es muy experiencia Matando ese tío Y una cosa Cuando vuelvas de... De... Del spawn anterior Puedes ir a por más botellas No sé Es que no sé dónde... Es que no sé dónde estás ahora mismo Pues... Yo estoy ahí donde estábamos construyendo Pero bueno Matao No, pero... Tengo un tridente Tú tío me lo das Te lo cambio por... Por... ¿Por qué? Por lo que quieras Por... Por... Nederite Bueno, vale Vale, vale Bueno, creo que no se puede sacar, eh Creo que no se puede sacar Y nos va a quedar muy... Muy troll Y... Es muy troll Que no se pueda quitar Pero da igual En fin Lo dejaremos ahí como un recuerdo, ¿no? Sí ¡Ah! Tiene un tridente ¡Ese! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? Tío, que tenía la vida Llena Vamos a... Esta va a ser la entrada A nuestra casa Y luego En el siguiente episodio Cuando tengamos más... Más tierra Vale, digo más... Cuando tengamos madera Que a lo mejor Dixel con un poco de suerte Nos trae un poco Y es un poco amable, ¿no? Sí, pero es que cada vez que... Odio el agua, tío Sí que es el EPO, eh Es que igualmente me van a matar No sé lo que trato de hacer ahora, ¿no? Voy a secar Voy a secarlo ¡Pro! ¡Hay algo de oxígeno! 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 ¡Hay algo de oxígeno en nuestra zona! ¡No! ¡Hazme de TP, por favor! ¡Me voy a hacer que estoy... ¡Va! ¡Está golpeando! ¡Está golpeando! ¡Está golpeando! ¡Rápido! ¡Me estoy muriendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hazme de TP! ¡Va aquí arriba! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! todo esto y dixiel en una cosa puedes coger arena mtp vale pero ya la arena por fin bueno vale voy a aplicar un poco de bien no le quitó la arena el tema es que ahora necesito luz cosa que no tengo y me quedo atrapado bro pero en fin vamos a sacar toda esta arena porque bueno 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 vale creo que ya se cuál es el pequeño vaya de colar al agua dixel dixel por qué Creo que hay una brecha, eh Creo que hay una brecha Hazme TP Vale, enseguida A ver, es que está lleno de agua Este sitio Hazme TP Tú solo, hazme TP Vale, enseguida, vale, hago TP ¿Tienes antorchas? A ver, ¿cuántas tengo? Pues al menos ilumina un poco este sitio Creo que está a oscuras Mientras construimos Este pequeño soltano Por favor, no quites esa arena Que ahí hay agua Vale Vale, ya hemos secado el agua Y pon una torcha, por favor Bien, ya tenemos luz ¿Y aquí? Ahí Un momento Bueno, el agua El agua ha sido un poco Levanta, levanta, levanta Uy El agua está aquí Si pudieras poner un cartel diciendo que no quiten Estaría perfecto Justamente tengo uno Pues pon Lo has sabido Sí, 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 pon No quitar Para evitar fugas Para evitar fugas Eh, neta En fin, por favor Eh, puedes coger ¿Tienes escaleras de mano o no? No Pero tengo bloques de grava Fail ¿Sabes para qué las quiero? Las quiero para conseguir Para bajar al soltano Sí, para hacerla bajar al soltano Pero en fin, quédate ahí Que ahora Cuando baje Voy a bajar un par de pisos Vamos a bajar hasta la capa 11 Y empezamos a Hacerlo todo Bueno, te haré un TP Y Vale, estamos en la capa 11 Eh, voy a construir un poco Y necesitaré que pongas una antorcha, ¿vale? Oh No Medio corazón Pon una antorcha, anda Mmm Medio corazón ¿Puedes poner una antorcha? Gracias Bueno, pues vamos a Se dice En Calverand Que es una serie que tiene Grefg Y estos han construido un búnker Donde tiene ahí aldeanos Y todo eso Pues nosotros hemos decidido copiarlos Pero nada es spam Nada es spam Vale, perdón Perdonen Bueno, pues por aquí será la bajada Y la subida Pero el tema es ¿Cómo bajaremos, no? Bueno ¿Cómo subiremos y bajaremos? Porque Si nosotros caemos ahí Hasta aquí Creo que podríamos Ese Ese Mátame Voy a ir a la casa Vas a ir a la antigua casa Sí Y voy a coger madera Coja madera Coja al menos un stack Y fabrica las escaleras Mientras yo me quedo ahí minando ¿Qué es lo que pasa? Y me haces pepe Cuando Queda Haceta golpe Aquí detrás Vamos a poner Una puerta con pistones Cuando sea posible Y vamos a hacer la entrada A las habitaciones Que de momento Vamos a vivir Dixel y yo ¿No? Aquí abajo Sí De momento Bueno Yo voy a tener Una casa secundaria Sí Va a tener una casa En la superficie Y luego Vas adelante Quizás Construiramos Un buque Para poder Pues para poder Esto Para poder Tener Aparte Bueno Mi idea es Construir una casa Que no llame mucho La atención Para Para que no Vengan a robar Pero claro Como estamos debajo del agua Y estoy censurando Las coordenadas Bueno Las voy a estar censurando En todo el vídeo Para que Para que no se pigan Las coordenadas Del bunker ¿No? Sí Es verdad Que las digo 524.700 Pero ¿De qué vas? Dixel Tiene un secreto Para toda la comunidad De Magland Las coordenadas Mira Que esas no son Las coordenadas Vale Vale Fue decir Coordinadas Fake 24.700 54 Vale Erixel ¿Por dónde vas? Pues Ahora mismo Tengo un stack De madera Vale Pues Ya puedes venir Vale Estaba Un Dos bloques Más Vale Pues Vale Lo voy haciendo Unas Escaleras Hacia abajo Espera Que tengo Que tengo Bloques Estoy en la capa Estoy en la capa 6 Bro Pica 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 Para encontrar Diamante Estoy en la capa 6 Y Voy a esperar ¿Que Dixel Te hago TP? Aún no Aún no ¿Por? Tengo Materiales En casa Ah vale Puedo pasar Por los materiales De casa Y Y te Y vienes ¿Vale? Más bien Te va a tener Un TP Para llegar Más rápido Vale Vale Estaba llegando A A Las Bueno Aquí Ya que hemos construido Este pasiguito Que de hecho Esto es un bunker Que nadie sabe Donde está En Magland Porque Como hemos censurado Estas coordenadas Pues nadie lo va a saber Estás ¿Estás de acuerdo Con censurar Estas coordenadas? Hombre 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 A ver ¿Yo? Yo no Los hubiera censurado Para hacerlo Más divertido Ya Pon antorchas Dos o tres antorchas Vale Necesito que pongas Una antorcha Aquí abajo Y tienes ya Para hacer escaleras Digo Para que yo Las vaya poniendo Y voy Dame las Dame las cosas Y las voy tirando One moment Please One moment Please One moment One moment Ok A ver Tío Bueno vale A ver Escaleras ¿No? Si no hay escaleras De mano Pues mira ¿Qué te he preparado? Ahí las tienes ¿Cuatro? Espera Que voy a hacer más palos Voy a ir poniéndolas Ahí tienes Vale A ver Vamos a colocar A ver ¿Dónde? Gracias Vamos a ir de tres en tres Por ahí Vaya Tengo unas cuentas colocadas Y para que hiciera La bajada Al bunker ¿No? Si Mi amber Mi amber ¿Qué? Vamos Tengo otras tres más Vámonos Uy Dixel Ah por cierto Os aprovecho Para enseñar esta casa Que era La que hizo Dixel Que era mi casa principal Pero no la voy a usar Esta Si yo que soy tan mala persona Y me voy a ir a vivir Debajo del mar Ahora vamos a ir Hacia Dixel Yo si Bueno Dixel Si que va a vivir ahí Bien Vamos a ver Vale Hierro Hombre Que tal Bueno Yo voy a ir a construir Mi Nuestra habitación principal Y estuviera bien Estaría genial Que uno de los dos Se matase Para poder ir Por las Que todavía No me has acabado De dar Todas las escaleras Dixel Estoy haciendo Muchas cosas Mi Amber Ya no se Ni como voy a llevar Hacia ahí Al río Aquí 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 Mi Amber Aquí Donde Aquí Aquí Donde Donde El horno Porque me las hace 3 en 3 Si no vamos a acabar Nunca Así Bueno Pero vamos a acabar ¿No? Si Pero Tengo Serio Hay que acabar Estas escaleras Bro Espera Voy a hacer Más Vale A ver Estas escaleras Yo me hace Un par de escaleras Pero de pierda Me voy a hacer Mira Toma Gracias Dixel Ahora las voy a colocar Todas Es que todo Todo ha sido Gracias a mi diamante De la suerte Solo me cabe Voy a poner Voy a poner Una Dos Tres Muy pocas Si Estaba Estaba Soy nivel 8 Y bueno Ahora mi idea general Sería Ir a coger Materiales No Sería Bro Mira que he crafteado Para aquí Mira como haya diamante Por aquí Como haya diamante Por aquí Mira Mira Vale Chicos Esto no hagáis Nunca Porque realmente Esto no hay Ni prevenido Pero No importa Porque soy Están así Y mira Que son F Bueno Aquí vamos a construir La sala de cofres O Más bien Redstone Redstone Uy Esto es Vale Quédatela Quédatela Anda Que me la encontrado Yo Ha sido Mi logro Vale Pues mira Aquí ya tenemos Redstone Al parecer Somos los únicos Que tenemos Redstone En este Servidor ¿No? Esto es mío Vale Esto es mío Dixels No me seas Vale Ya No lo pico Pero Si encuentro diamante Es mío Si encuentro diamante Es mío Vale Pues bueno Vamos a ver Qué tal ¿No? Esta casa Creo que Hace nuestra Casa Definitiva Definitiva ¿No? Bueno No se sabe Tío Cómo La virgen ¿Por qué Por qué Se buge Abro Si que no Quiero Volar Voy a tener Que hacerlo Por las malas Voy a tener Que hacer así Bueno Pues ya tenemos Aquí El principio De una sala Que en principio Hacer la sala De cofres Y a lo mejor La bajaste Una capa más Fíjate Vamos a hacer Un poco así Mira Vamos a bajar Así Así Ya estamos Por la bedrock Estamos por la bedrock Redstone Oye La red Solo puedes guardar ¿No? Yo tengo Dos stacks De redstone Eres el más chetado De magland Bueno Pues Esto va a ser Una casa XXL ¿No? ¿What? Ah vale Pensaba que ibas a decir Eh Mejor no lo di No, no, no Que me censuran Que nos ven niños ¿Eh? Que nos ven niños Ya dio Niños grandes Niños mayores Vale Pues Eh Aquí va a ser Carbón Donde hay carbón Hay diamante Tío De verdad Chavales Estamos en la capa Cinco bros Y esto va a ser El principio De nuestra casa ¿No? Bueno Yo estoy mirando O sea Esto va a ser La mina Esta va a ser Nuestra casa Barra mina Porque esta casa Va a ser una casa Multiuso Podremos ampliar Y Oye Dixiel Me quedarían Muy pocas escaleras Y tú ya no se querían Los mats ¿Nos lo das? Que termino de picar El carbón Vale Y ya está Esta más bien Es nuestra casa Tío Esta es nuestra Vale chicos Esa es la parte De minería Que lo vas a dejar Bien claro Y por aquí Voy a hacer Aquí una puerta Esto se va a quedar Así evidentemente Por ejemplo Porque la gente Puede hacer Zaz Vale a ver Vale Bueno quizás Le dejas así Pero aquí Gracias Dixiel Vale creo que Estas son las últimas Que le colocar En este episodio Si creo que si 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 ahora falta Una más Pues si me hacen Falta dos más Oye bro ¿Cuánta madera te queda? Dos ¿Cuánta madera? Eh a ver Veinticinco de madera ¿Puedes hacer una puerta? Si 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 A ver Puerta Bueno por aquí Se bajará Por aquí se bajará El búnker secreto Que aquí aquí Ven 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 La puedo colocar yo Vale Vale Hazlo 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 Va Dámela Dámela Toma Dámela La puerta Vale por aquí Ojo esto lo voy a hacer Porque soy Soy Cuidado 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 Pon Pon la puerta Pon la puerta Es lo que hago Es lo que intento Guapa Soy No No Mi hombre Aparta Tengo que ser Vale 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 O al menos no tenemos ni para respirar Y ya ni nos hace falta ¿No? Pero bro ¿Pero qué pasa? Ya sé Ya sé Ya fui Espera Espera Déjame ir Déjame ir Yo voy a ir Yo voy a ir Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta No Coloca la puerta Vale vamos a ver Por acá Ojo pixel No tienes batallas para respirar Es lo único que te digo Malita sea Malito zombie Ya digo Como Dios Hombre Hombre De momento Vivir aquí abajo Guay ¿No? Sí Pero me estoy muriendo Ah Necesito respirar ¿Qué es que vaya yo? Venga Me arriesgo Bro Eres romper la puerta Bro Vale Espera Voy a beberme Es uno de los limitantes De vivir aquí ¿No? Sí Vale Ya tenemos Ya tenemos aquí la puerta Te abro la puerta Ay que bien Que bien Ya tenemos Nuestro ¿Es verdad? Wow chicos Ya tenemos La estructura De nuestra casa Hecha Pero Esta ha sido La parte 1 De la construcción Todavía nos queda hacer Las habitaciones Voy a hacer ahora Mi habitación Ahora hablando De habitaciones Y La habitación es la mina La tuya Me dirás Pero yo tendré Mi habitación personal Voy a crear Mi habitación personal Porque claro Cada uno va a tener Su habitación Y yo aquí Me voy a colocar Una puertecita Aquí Donde haya diamantes Es mi habitación Vale A veces iré A veces A veces Un suplantador Entra Redstone Redstone No 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 puede ser No puede ser No puede ser Soy tonto Y no tengo Pico de hierro Pero Os sigo Te lo pico yo Te lo pico yo Vale pícamelo tú Pícamelo tú Eres muy amable Vale chicos Estar aquí Con Sin espacio Para saltar No puede ser Chicos Así que vamos a Vamos a poner Un par de ¿Dónde está la redstone? Perdón ¿Dónde está? A ver Antes hay que fijarse Que no hay lava Ya ya Estamos en la capa 10 En mi casa Mi casa Es en la capa 10 Dale Mi bunker secreto Va a ser este Bro Bueno En el siguiente pizarro Me gustaría que Decoráramos la casa No se va a quedar así Es sosa Mira mira No No hay peligro No hay peligro No hay peligro Anda Voy a coger Anda Espera Ya sé Espera Mira Te voy a dejar Utilizar mi pico De De nederite ¿Dónde está? Aquí está Gracias Tengo el de pierda Mmm Wow Básicamente Va Pero me devuelves El de nederite No lo tengo Que no lo tengo ¿Cómo que no lo tienes? Que no me lo has dado Hombre chicos Que tenemos mármol Que tenemos mármol Esto va a ir muy genial Para esta casa Esto va a venir De perlas Tú esto va a venir De perlas Dios Dios ¿Dónde está mi pico de nederite? Dame mi pico de nederite Que no lo tengo Ah vale vale lo tengo aquí Lo tengo aquí Voy a hacerlo Para la redstone Espérate Ya me lo iba a robar Ya me lo iba a robar Vale chicos Vamos a bajar Un poco más Bueno No vamos a bajar A profundidad Sino que vamos a Dejar esto Aquí tapado Para poder Para que no sospeche ¿Vale? La gente Y además Que Rixel Es mi aliado Así que puedo confiar En él ¿No? En algunas cosas Sí En algunas cosas Vale Mientras tanto Voy a picar Hasta encontrar Mi diamantito Vale Vamos a colocar Las antorchas Una antorcha Voy a colocar Aquí en la puerta Y una antorcha Vamos a colocar Aquí arriba O aquí arriba No Aquí arriba No Vamos a colocar Aquí Vale Ya tengo bien Y vamos a acabar De perforar Hasta aquí Y acabamos Episodio ¿No? Sí Acabamos por la media hora De capítulo Y Bueno Cuando es más largo Peor ¿No? Bueno A ver ¿Qué? A ver Si Si es un video Muy entretenido Pues No No es peor Pero Si no Eh bueno Si no es entretenido Dixel Te quiero hacer un favor ¿Qué? Mátame En cuanto yo te digo Vale Bueno Mejor para mí Disfruto más Mátame Porque voy a necesitar Eso ha sonado muy mal Eso ha sonado muy mal Necesito que me mates Para poder poner aquí mi cama Y Vale Yo aquí Era donde spawneaba Pero soy tomada persona Y me quito la cama Cama Necesito cama Cama Espera Puedes Puedes coger mi cama Si te la cojo Anda Te la cojo Vale Te la cojo Así es pistón zombie Vale Cojo tu cama Y haremos spawn point Aquí ¿No? Si 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 haré Vamos a hacer spawn point Aquí Cuarto es Mini No necesito más cuarto Vaya Tengo Establecido El punto de control Así que aquí será Donde spawneemos El siguiente episodio ¿No? Si Así que ahora Voy a Dixel Bueno si chicas Me voy a despedir Recordar de darle a like Suscribiros a mi canal Y al de Dixel Y a mi canal secundario Activar la campanita Y al secundario De Dixel También Activar la campanita Y es ahí Donde nos vemos En el próximo video Chao Te he mis redes